Mi pregunta es, ¿cómo llamarías este ejercicio? Operar y simplificar y ya está. Operar y simplificar con radicales. ¿No? No sé, bueno, da igual. Tenemos esto. Cosas que tenemos que saber pa' esto. Bueno, la primera cosa que tenemos que saber es que esto y esto no lo puedes restar. No, no, no puedes, no puedes sumar ni restar alcachofas con zanahorias. Me sabe mal. No es lo mismo. No es lo mismo. Si haces puré, te sale asqueroso. Así que tampoco. ¿Vale? Estoy Entonces, bueno, para empezar, ya sabemos que esta suma no, no, no. Esta no, 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 no. Pero tenemos aquí un cuadrado súper majo, súper simpático. Vamos, una cosa increíble. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos que saber identidades notables, que eso se sabe desde primero de preescolar, por lo menos. Entonces, pues nosotros sabemos que una identidad notable, básicamente, esto es que, bueno, yo tengo que esto es paquito al cuadrado. Paquito al cuadrado, ¿qué significa? Bueno, pues que a paquito lo tienes que multiplicar dos veces. Paquito por paquito y listo. ¿Vale? Así. Yupi. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que paquito, bueno, pues no es paquito. Paquito es esta puta mierda de aquí. Cosa de la vida, ¿no? Entonces, pues yo tengo, pues mira, yo tengo aquí a más b, ¿vale? Al cuadrado que es lo mismo que a más b por a más b. ¿Vieron o no? Entonces, pues ahora pues multiplicamos aplicando la propiedad distributiva. ¿Vale? Es decir, yo cogeré, multiplico la a por todo este cacharro, a por a tiqui tiqui más b por tiqui tiqui. ¿Vale? Dicho de otra manera. Este por este, este por este, este por este, este por este, este por este. Y lo sumamos todo y ya está. ¿Vale? Y aquí, y después de hacer todo esto, me dará, pues, un resultado que es básicamente la fórmula de la identidad notable que se enseñan en el cole. ¿Vale? Multiplicamos. Esto por esto, bueno, pues entonces me queda a cuadrado, a por b. Muy bien. Ahora, esto por este, que es b por a. Más b cuadrado. Pues muy bien. A por b es lo mismo que b por a. ¡Bien! ¿Vale? Entonces, ¿qué me queda? Me queda a cuadrado más 2ab ¿Vale? Más b cuadrado. Y esta de aquí es la formulita que te enseñan en el cole. ¿Vale? Si la quieres aplicar la formulita, la aplicas. No pasa nada. Nosotros la vamos a aplicar porque así hagamos más rápido el ejercicio. ¿Vale? Pero que no te acuerdas de la fórmula, no pasa nada. ¿Vale? Es muy fácil de demostrar y si no coges, dices, bueno, esto es al cuadrado. Entonces, multiplico esto dos veces. Multiplico esto por esto. ¿Vale? Pero lo que sí que está prohibido por ley, o sea, muerte y destrucción. ¿Vale? Este año yo me comprometo a comprar un palo con pinchos. ¿Vale? Para que cada vez que un niño se equivoque haciendo esas tonterías, le pegue. Es broma. Entonces, pues... A ver, obviamente. Entonces, ¿qué sabía yo? Ah, sí, sí. Entonces, pues, nada. La cosa, lo que no puedes hacer es coger y elevar esto al cuadrado menos esto al cuadrado. Eso está fatal. Si no tiene ni pies ni cabeza. O sea, yo... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso no, 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 no. Está terrible. Te pones un contraejemplo y ya toma por culo. Adiós. ¿Vale? Pero bueno. Entonces, pues, recordamos que al fin y al cabo esto sería básicamente la formulita esa. ¿Vale? Esta sería para cuando esto se está sumando y luego ponemos aquí un menos cuando esto aquí tenemos un menos y ya está. ¿Vale? Te repito que si no te acuerdas las formulitas lo desarrollas tú, 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 tú y das con la formulita. ¿Vale? No vale. Bien, eso es lo que tenemos que nosotros... Eso es lo que nosotros tenemos que saber. que esto aquí, nanay, se puede sumar y la identidad notable y luego sumar y ya está. ¿Vale? Muy bien, entonces, pues, ahora, pues, yo, nanay, esto fuera, fuera. Entonces, pues, una vez que nosotros tenemos esto, pues, nada, esto... Vale, muy bien. Entonces, ¿esto qué es? El primer cuadrado menos dos por el primero por el segundo. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Y ahora, más tres raíz de dos, esto al cuadrado. ¿Vale o no? ¿Sí o no? Vale. Tú fíjate que esto es como si fuese A y esto es B. ¿Vale? Entonces, esto es como A al cuadrado menos dos por A por B. ¿Vale? Más B al cuadrado. A al cuadrado. Dos por A por B. Más B al cuadrado. ¿Vale? Ya está. ¿Bien o no? Eso sí lo quieres hacer con la fórmula. Que yo no... No, no. Yo lo hago así con la fórmula para que va más rápido que esta. ¿Vale? Fórmulas caca. Fuera. Uh. ¿Vale? De hecho, en mi cabeza yo no hago la fórmula. Yo cojo y hago la distributiva en mi cabeza. Así entreno un poquito más el coco que lo tengo roto. Entonces, ahora más y ahora desarrollo esta porquería. Esta porquería es exactamente lo mismo pero con este cambiado de signo. ¿Vale? ¿Bien? Entonces, pues nada. Pues esto sería dos raíz de dos elevado a dos más dos por dos raíz de cinco por tres raíz de dos más tres raíz de dos al cuadrado. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues nada. Aquí tenemos este por este al cuadrado. Bueno, pues cuando se está multiplicando sí que podemos coger y elevar al cuadrado todos los elementos cada uno de los factores. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, bueno, pues esto me quedaría pues cuatro raíz de cinco al cuadrado es lo mismo que cinco. Acuérdate que si yo tengo raíz de cinco y lo elevo al cuadrado esto me queda pues cinco elevado a un medio elevado a dos. ¿Vale? Esto básicamente, esto es lo mismo que la raíz de cinco. ¿Vale? Entonces, potencia a una potencia multiplicamos los exponentes hasta luego un beso. ¿Vale? Y me cae esto cinco. Muy bien. Entonces, pues este al cuadrado que son cuatro este al cuadrado que son cinco. ¿Vale? Menos dos por dos que son cuatro por tres que son doce. ¿Vale? Doce por la raíz yo tengo raíz cuadrada y raíz cuadrada. Si tienen el mismo índice las raíces se pueden juntar. ¿Vale? Entonces, esto me quedará pues raíz de diez. ¿Vale? Más ahora nueve esto raíz de dos al cuadrado me queda dos. ¿Vale? Porque quitamos las raíces. ¿Viene o no? ¿Segura? ¿Vale? Y ahora pues esto más esto se corta lo mismo esto sería cuatro por cinco más este por este por este que son doce este por este que son raíz de diez. ¿Vale? No vale. Y ahora más ahora pues nueve por dos. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Segura? Muy bien. Entonces, pues ahora hacemos las operaciones como si pusimos... A ver, que yo te lo estoy haciendo con todos los pasos cuando esto es pim pam pum esto se tiene que hacer de cabeza. ¿Vale? Pues yo luego te explico un truco milenario. Me lo he acabado de inventar el truco milenario que he hecho en mi gareta. ¿Vale? Pero bueno. Una fórmula. Te te dejo una fórmula. ¿Vale? Pues sí, regalo de fórmulas. Que no la tienes que aplicar. ¿Vale? Porque eso caca. Pues hablas. ¿Sabes? Pero Tito Ed se acaba de inventar una fórmula para ti. ¿Vale? Y te dejo que le pongas las fórmulas de Lucía. Las fórmulas de Lucía. ¿Sabes que tengo fórmulas de Lucía? ¿Quieres aplicar las fórmulas de Lucía? ¿Aplícalas? Ya está. Si el resto de gente serán tontos, pues se la lista. Bueno. esto quiere ver. Esto son 20 y ahora este y este. ¡Adiós! ¿Vale? Ahora este que son 18 y ahora más 20 más 18. ¿Vale? Bueno, ¿vale? Entonces ahora este y este que son 40. ¿Vale? 50, 60, 68, 74. Si no me he equivocado. 76. No. Sí, 76. ¿Vale o no? He dicho 64. ¿Qué tonto? Entre el logaritmo de antes y ahora ya dimi toda la vida. ¿Sí? ¿Segura? Bueno, pues ahora fórmulas. ¿Vale? Fórmulas para Lucía. Fórmulas de Lucía. ¿Vale? Unas fórmulas que me acabo de inventar en mi cabeza. Te lo prometo. O sea, te lo prometo que me acabo de inventar. ¿Vale? O sea, si tengo por ejemplo a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado esto es igual a 2 al cuadrado más 2b al cuadrado. Buah, acabo de descubrir América. ¿Vale? Esto no te lo aprendas en memoria ni de coña. Por favor, es una aberración del universo. Pero bueno. ¿Vale? Bueno, fórmula, una fórmula, mira esto. Y sale, ¿eh? O sea, sale, sale. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro que sale. Te lo juro. ¿Vale? Por cierto, el cuadrado solamente está a la a y a la b. Al 2 no, ¿eh? ¿Bien o no? Entonces ahora yo tengo a más b al cuadrado menos a menos b al cuadrado. ¿Vale? Fórmula, fórmula para Lucía, ¿vale? Fórmula, fórmula para Lucía, para que Lucía diga, buah, chaval, soy, tengo fórmulas, chaval, tengo fórmulas. Entonces, esto de aquí, te lo juro, por, 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 no sé, por lo que tú quieras, que esto sería 4 por a por b. Como dirías, increíble, brutal, tontería. En serio, esta es la cosa más estudiada que he hecho yo creo que en mi vida, pero bueno. ¿Cómo que? ¿Sabe esto? O sea, esto, 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 esto es muy raro. Esto es, esto es, esto es raro, demasiado raro. Bueno, pues eso.